La venta de terrenos, como yo les había dicho. Si nosotros logramos la venta de algunos terrenos, podríamos obtener aproximadamente 140 millones de pesos que nos permitan convertir el terreno de propiedad municipal en pavimento para las sectores más humildes. Esa es la primera estrategia. El gobernador nos ha planteado que busquemos una esquema más ambiciosa que pueda llegar a los mil millones de pesos para pavimentación de sectores humildes. Estamos analizándolo con el gobernador, con la Hacienda, el gobierno de los Estados. Para dar ese paso hay que estar seguro de las inversiones, del compromiso que le dejaremos a la ciudad y por lo tanto valorar en cuánto tiempo tendrá que pagar ese crédito. Aún estamos en prácticas con CEC y el Banco de Desarrollo de América en López. Son las instituciones que se han acercado al gobernador y que nos ha pedido el gobernador que consideremos la opción de que no se le esté parte de ellos. Para poderlo hacer, necesitaríamos en un momento dado la aprobación del cabildo y la presidencia del Congreso. Pero primero tenemos que tener el plan y el estudio bien definido por el gobierno de los Estados para poder contar con su amante. Si los estudios financieros nos permiten la subida de una inversión de ese tipo, lo haremos con nosotros y necesitaremos la aprobación de estas entidades. ¿Alcalde qué es?